a Pablo Mancilla, titular de Mancilla Propiedades, y además está haciendo que la gente invierta desde el pozo. No, 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 yo primero quiero que me cuente qué es invertir desde el pozo. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, Carlos, Adrián. Sí, acá estamos. ¿Se puede invertir? ¿Invertir es plata? ¿Tengo que antes? Claro, lo bueno es... ¿Cómo era antes? Es verdad, antes era así. Claro, lo bueno es invertir en pozo, digamos, desde el pozo, como se llama, de cero, digamos, desde el momento antes de la demolición, inclusive en una obra, es el costo, o sea, tiene otro costo, otro riesgo también, pero fundamentalmente, bueno, uno compra a un precio preferencial, básicamente, y al tener todo un trayecto la obra de construcción, todos los meses va pagando la cuota en pesos, ajustada por la Cámara de Construcción, que también hoy comprar en pesos también ayuda a hacer una manera de ahorrar, ¿no? Sí. De tener un ahorro, porque uno compra... Yo lo veo como todo beneficio eso, usted dijo riesgo, pero yo lo veo como todo beneficio eso, pago en pesos, yo cobro en pesos. ¿Usted cobra en pesos o en dólares? No, no, en pesos. En pesos. ¿Usted, Natalia, cobra en pesos o en dólares? Vos en tu casa, ¿cobras en pesos o en dólares? Entonces, tenemos que empezar a meternos en cosas donde tengamos que poner pesos, por eso traemos este tipo de invitados que te hace abrir la cabeza y decir, che, acá podés invertir en pesos. Por algo dijo riesgo. Yo me imagino dónde está, pero bueno. Pero los beneficios son, puedo poner de la plata que cobra a fin de mes. Sí, totalmente. Un remanente que tenga del sueldo o de un ingreso, o una renta o lo que tenga, puedo invertirla en pesos. Pero, bueno, riesgo, como decía Carlos recién, que resaltaba, es porque es una promesa. Acá hay una promesa, acá no hay nada físico. El décimo piso está ahí. La nube. Lo veo en el aire. La nube. Esa nube que está ahí. Es casi como vender publicidad. Estás viendo el pozo. Le vendés aire a la gente. Estás viendo el pozo. Claro, como un político, ¿no? ¿Qué le vendés a la gente? No, yo voy a hacer... No, pues esto es más tangible. El terreno ya está. El terreno está, sí. Sí, y bueno, eso también es otro tema. Está bueno lo que decís, Adrián, porque también hay que, contándole a la gente un poco, ver con quién invierte. O sea, dónde compro, dónde voy a invertir en pozo. O sea, ¿qué me tengo que fijar a la hora de invertir? ¿Qué le dirías a la gente que, mirá, voy a invertir en, fíjate esto, esto y esto antes? Bueno, primero, a nombre de quién está el terreno. O sea, si está a nombre de una sociedad, fideicomiso, quién es el titular, si conoce al titular de la tierra. Por lo menos para arrancar, a ver... Que no esté hipotecado, ¿no? No, Carlos, no. Ahí hacemos un paréntesis, porque la gente que realmente está en la actividad lo va a entender, en la actividad de inversión inmobiliaria, digamos, de pozo, y otro, el que está por comprar por primera vez, no lo va a entender mucho, y hay que transmitírselo. Cuando está hipotecado una propiedad que uno compra de pozo, el terreno, normalmente esa hipoteca es a favor del dueño de la tierra original. ¿Qué quiere decir esto? Yo le prometo metros a cambio del terreno. Entonces, sí, si pide un informe de dominio en el registro de la propiedad inmueble, va a encontrar una hipoteca en primer grado a favor de... Entonces, esto no es la sociedad que me está vendiendo esta unidad funcional. Esto es otro dueño, el de la hipoteca. Sí, correcto. Es habitual, es habitual porque es una garantía. ¿Cómo le doy garantía yo al dueño de que le voy a entregar las unidades que le prometo a cambio? Que se le da en canje. Claro, en canje. En canje. Entonces, ¿cómo le garantizo? Bueno, con una hipoteca en primer grado, y él tiene privilegio a la hora de... Ah, interesante. Claro. Y la gente no lo sabe esto, Carlos. La gente cree que... Hay mucha gente que no. No. Hay mucha gente que no, y se asusta y dice, no, está en hipotecado, no, no lo compro. Claro. Por eso hice esa pregunta muy inteligente. Sí, sí, sí. Tal cual. Es que muchas veces... Cada tanto me sale. Fundamental. No, no, por favor. Fundamental. Todos aprendemos de licenciado Carlos Cacese. Mucha gente para pedir un crédito dice, no, o cuando hablamos de Fondo Monetario Internacional que nos dio crédito, dice, no, mirá, se la llevan todas. Pará, 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 pará. Vos pedís un crédito cuando no llegás con la plata, pero después tenés tu casa. Y te queda pagar, no sé, 10 años más. Sí, sí, bueno, me rompo el alma y todo, pero me conseguí mi casa. Tal cual. Esa es la vía del crédito, ¿no? Dame crédito, lo uso y el beneficio es para la persona que toma el crédito. Lo que pasa es que acá tergiversamos tanto las cosas que el crédito está para la bicicleta, se la llevan. Acá es algo más... Está bien que es intangible lo que quiere decir Pablo, ¿no? Pero después el edificio empieza. Es más, ahora estás empezando un emprendimiento que va por la demolición. Estamos por demoler ahora, sí. Estados Unidos, entre más ebriolineres, ahí en pleno Boedo. Muy lindo lugar de Boedo, porque después Boedo es amplio y, o sea, es independencia de Boedo. Estados Unidos a la continuación de Valle. Tal cual. O sea, a 10 cuadras de caballito de Valle y Avenida Plata, por decirlo de alguna manera. Es la parte céntrica. Tal cual. Comercial. Residencial, céntrica. Sí, sí, comercial. Muy bueno. Y bueno, ahí estamos. Bueno, siguiendo un poco esto de la gente, para que la gente sepa cómo, de qué manera tengo que asesorarme y qué tengo que ver a la hora de comprar en Pozo, esto de el dueño de la tierra, ¿no? O sea, quién es el dueño de la tierra inicialmente. Después, quién lo construye. No necesariamente lo construye el dueño de la tierra, la constructora y ellos lo construyen. A veces está el desarrollista, en este caso, para contar un poco las partes, ¿no? Sí, 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 qué necesito. O sea, el desarrollista, quien es la cabeza del proyecto, quien ideó el proyecto y lleva adelante todo el negocio. La comercializadora, que puede ser la inmobiliaria. Bien. Una inmobiliaria, quien comercializa el producto, quien vende. Y después está la constructora. Ok. Entonces, ahí tenemos tres áreas donde ninguno de los dos... ¿Desarrollador y constructor es el mismo? Desarrollador, en algunos casos no. Ah. A eso quiero hacer foco. Yo, por ejemplo, soy el desarrollador de Estados Unidos. O sea, yo compré el terreno, armé todo el proyecto con el arquitecto y la constructora, lo voy a construir yo, pero voy a contratar el hormigón, voy a contratar a la gente, el electricista, voy a contratar a tercerizar los rubros. Entonces, de esa manera es como vamos a construir, que siempre construimos así nosotros. No construimos con la llave en mano constructora porque también tiene otro costo. Entonces, vos decís, a ver... ¿Es más caro o más barato? Es más caro. Ah. Vos, con la llave en mano, la constructora es más caro. Entonces, vos vas a comprar un metro cuadrado más caro, si se lo compras a la constructora, si se lo compras a la mansilla, probablemente compres un metro cuadrado similar de construcción, de calidad, más económico. Administran lo que son los gremios. Exactamente. Los gremios y la financiación, el fondeo del proyecto. El fondeo del proyecto es muy importante. ¿Quién fondea el proyecto? ¿Qué es fondear un proyecto? Fondear un proyecto es cómo se hace, con qué plata la haces. Financiarlo. ¿Cómo financiás el proyecto? Ok. Y bueno, ahí esa pregunta es clave también a la hora de comprar en pozo. ¿Por qué? Porque ahí cuando el tipo te dice, ya, tranquilo. O sea, que tengo que tener una entrevista importante a la hora de meterme en un pozo. Me tienen que dar una carpeta, una reunión. ¿Vos pensarían que hay inmobiliarias que no manejan todos el proyecto dentro de la inmobiliaria? Hay áreas que se dedican a manejar los proyectos, los desarrollos. O sea, es algo muy específico, muy técnico, muy financiero. Recién venimos a hablar de la ley de alquileres, venimos a hablar de que las propiedades están yendo a la venta y nos decían que esa propiedad que antes iba a alquiler y ahora se fue a la venta está haciendo que bajen los precios. ¿Cómo están actualmente estos emprendimientos de pozo en relación al mercado? ¿Suben, bajan, están en precio? ¿Cómo lo podemos encontrar en ese abanico? Buena pregunta. La particularidad que tienen los emprendimientos de pozo es que tienen un costo. La tierra tiene un costo y la construcción tiene otro costo. O sea, vos no podés seguir bajando porque ya tenés un piso. Lo que es el usado, no. El usado no tiene un costo. Esto es nuevo. El otro es el que era un alquiler, es usado. Es un usado. Ese es el que se depreció, hasta un 50% se han depreciado los simboles usados. En cambio, a estrenar vos tenés un costo de tierra, un costo de construcción y puestos para ser completo en todo el proyecto. Y ahí no podés bajar, no podés vender mil dólares. El que te vende mil dólares el metro, mil cien dólares el metro de pozo, bueno, en Capital Federal estamos hablando, ¿no? Bueno, tenés que tener cuidado porque no le dan los números. O sea, no dan los números. Entre tierra, costo de construcción, impuestos, no te dan los números. De un departamento nuevo. De un departamento a estrenar. Así sea un monoambiente de 20 metros. Es muy bajo el costo. Esto lo digo para también... Pongamos un piso y un techo de la inversión que tengo que llegar a hacer de plata en pesos o en dólares. Decime vos en qué... Sí, mayormente lo que se hace... Para ver si puedo entrar, el que está escuchando dice, pará, pará, pará. ¿Y si hay algún sistema de indexación o algo, no? Sí, tal cual. Bueno, el sistema de indexación, para tener una idea de referencia, puedo yo invertir en Estados Unidos un inmueble, una unidad de 25 o 30 metros en 40 mil dólares. Para arrancar sobre... A ver, quiero tener la idea. Nuevo, claro. Claro, pero no son 40 mil dólares, porque vos pones un 25%, un 30 en dólares, porque el costo de la tierra siempre... El inicio va siempre en dólares, que es el costo de la tierra. El 25% o 30 es en dólares, que es el costo de la tierra. Después el resto, que es construcción, materiales, vano de obra, etc., es en pesos. Entonces, vos pones el 25% de esos 40 mil, y después el resto es financiado en cuotas. Hoy estamos financiando hasta 24 cuotas nosotros, porque es lo que nos va a llevar desde el mes próximo hasta terminar el edificio, 24 meses. Entonces, bueno, ¿se pueden hacer más cuotas? Se pueden hacer más cuotas. O sea, habría que ver cada... Y esto que te preguntaba Carlos de la indexación, ¿esta cuota se cambia? No, la cuota se va indexando de manera mensual a través de la Cámara Argentina de la Construcción, el famoso CAC. Un índice. ¿Es el mismo que se usa para alquileres? No. No, es otro. El de alquileres es inflación y salario. Entonces, va mucho más alto. Sí, porque estaban hablando pestes de ese índice, lo quieren cambiar. Sí, sí, sí. ¿Y este funciona? Catastrófico. ¿Y este funciona, Pablo? ¿Por qué funciona, Adrián? Porque te acompaña mucho en el costo de la construcción. Te acompaña. Entonces, porque si alguno te acompaña a ese índice, no puede construir. Porque vos, claro, empezás a cobrar menos de lo que te sale construir y vas atrás. En cambio, el índice del CAC no es una locura. Aumenta, eso sí, es verdad. Pero un 2, un 3% mensual. ¿Y quiénes se te suman a este tipo de emprendimientos? ¿Qué tipo de profesionales se están sumando, que estás conociendo vos, que se suman a este tipo de pozos? ¿Familias? Un profesional, hoy estamos hablando que un profesional, más o menos, en una empresa puede estar ganando 800.000 pesos por mes, más o menos. Una persona, 900.000, ¿no? De mano, de neto, de bolsillo. Entonces, supongamos 700.000. Estoy hablando de un gerente, de una sucursal, ¿no? Bueno, esa persona ingresa porque tiene cuotas de 250.000 pesos, 200.000 pesos. Podemos hacerles cuotas de ese tipo. Ah, bien. Con un adelanto, siempre. De doble, es lo que dijiste antes. Entonces, esa persona dice, ¿qué hago con los dólares, con los pesos que me sobran? Y bueno, me meto... O sea, una cuota por mes, ya lo dijo, estaría alrededor de los 250.000 pesos, 200.000 pesos. No me suena impagable, Carlos. No, no. ¿No? No, no. ¿Sí? ¿Es impagable, dice usted? Sí, impagable. Claro, bueno. Cada uno está mirando su bolsillo, ¿no? Sí, claro. Sí, puedo, no puedo. Te estás comprando tu casa, ¿no? O sea, algún esfuerzo tenés que hacer. No es que es un alquiler, que esa plata la tirás y nunca más la volvés. Es tu casa que te va a quedar para tu hijo, le va a quedar para tu nieto, le va a quedar... Y va a quedar en dólares, porque esa plata después va a ser en dólares. No, no, por eso digo, el esfuerzo, uno el esfuerzo... Si no tenés la plata, no. Digamos, ¿de dónde sale? Sí, sí. Es verdad. Menos no. Hay que vivir en esto. A veces escucho que el peligro está en que se corte el pago de las cuotas, el seguir avanzando con la construcción. Sí, bueno, eso depende también del desarrollista o del dueño del proyecto. De cuántos dejen de pagar, claro. No, y tiene que ver también, o sea, si uno va a dar este tipo de créditos, porque es un crédito de alguna manera, tiene que evaluar bien quién va a tomar ese crédito. Yo, en general, hoy hay esta gente que yo les comento, que son gerentes de empresas, dueños de negocios. Sí, sí. Entonces esa gente no tiene problema. O sea, el desarrollador también elige su comprador. Sí, elige sin discriminar a nadie, debe hacer por lo menos un veraz, pedir un veraz. Son inversores. Claro, un veraz, peristicio, a ver cómo está este hombre. Ser realista, ¿no? Si no vas a poder... Claro, claro, claro. No vas a poder pagar. Además, además, perdón, Adrián, además también, pensando un poco en eso, ya está haciendo un adelanto del 20, 30% en dólares, la persona que se mete en el proyecto le tiene que ir mal o tiene que pasarle algo porque tampoco va a decir, bueno, hago una, porque estaría jugando en riesgo esa plata. Y dijiste 24 cuotas, o sea, 24 meses. Y el plazo de entrega de obra, ¿cómo sería? ¿El mismo pre, el mismo plazo? Claro. ¿24 cuotas tiene que estar tu...? En 24 meses le entregamos la llave, posesión. No quiere decir que escrituremos la llave. Puedes alquilarlo, ir a vivir, venderlo, venderlo. Puedes vender cuando vos quieras porque puedes ceder el boleto de compra-venta que firmás con nosotros. Para comprar un departamento vos firmás un boleto de compra-venta. Yo le decía que para el que compra es una inversión, un riesgo, para el que lo hace también. ¿Qué compromiso con...? No, 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 totalmente mucho compromiso. Mucho compromiso, mucho análisis, estar atrás, o sea, hay que estar, es una obra. Porque vos no estás en un departamento. ¿Vos cuánto es...? Y nos va a salir... ¿Cómo es Estados Unidos? 3, 4, 7, 3, barra 7, 5. ¿Cuántas unidades...? Eso, cuántas unidades son. Bueno, nosotros lo que hacemos inicialmente en los proyectos es hacer lo que se llama plantas flexibles. ¿Qué es una planta flexible? La planta flexible se le llama que a una misma planta vos podés hacerla, un 3 ambientes podés hacer un 2 y un mono. Un 2 ambientes y un mono ambiente, al frente. Si yo te compro los 3 ambientes, ya está, esa es la CR3. Esa planta al frente es tuya. Bien. Entonces vos me decís a la mitad de la hora, Pablo, meteme la pared que ibas a meter, porque está todo proyectado, haceme un mono ambiente, un ambiente y 2 ambientes. No me hagas el 3. Bueno, nosotros hacemos eso para tener más mercado. Entonces salimos con 1, 2, 3 ambientes. ¿Y atrás? Y atrás son contra frente de un ambiente. De un mono ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Nos puede salir, siguiendo un poco cuántas unidades salen, de 42 unidades para abajo, funcionales, de 42 departamentos para abajo. ¿Por qué? Porque si son todos 1 y 2 ambientes, van a ser ese número. Y si salen más de 3, o sea, ya hemos vendido varios de 3, entonces ya estamos abajo de las 40 unidades. Pero más o menos para hacer un 36 a 38 unidades. Yo quiero felicitar, la verdad, porque en este momento del país, salir con este tipo de iniciativas, con la seguridad que lo transmite, porque es un riesgo, es un beneficio, pero vos tenés una persona que conoce, que sabe, que dice, bueno, vas a ajustarte a esto. ¿Lo podés hacer? Acá tenés la herramienta. Gracias, Rian. Acá tenés la herramienta para hacerlo. Y también el momento económico. En el momento económico ayuda. Porque el dólar, aunque uno no lo crea, si se devalúa, ayuda más a poder construir. La devaluación acompaña. Bueno, gracias por la visita, Pablo. Por favor, un gusto. Un placer. Acá, invitadísimo. Dijiste que el mes que viene hacés la demolición. Capaz que lo llamamos cuando está en la demolición. Le decimos, ¿cómo va todo? ¡Pará un poquito! Vamos con el móvil. Vamos con el móvil. Uy, 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 uy. ¿Viste cuando van a demoler? ¿Cómo tenía un nombre? ¿Cómo se llamaba el edificio Tupi? No, Tipi. 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 Tipi son las carpas de los indios norteamericanos. Sí. En su momento fabricaban las carpas. Claro, y lo novedoso del Tipi, de esas carpas que fabricaban, era que, lo majestuoso, era que en invierno eran cálidas y en verano eran frescas. Y además iban, eran nómades, ¿no? Al revés que el aula del colegio. Eran nómades y recorrían. Escúchame. Pará, no me contaste de la cava, qué vas a hacer. Ah, bueno, sí. No, no, bueno, ya para la próxima. Ah, bueno, dale. No se puede hoy, no se puede todo hoy. La próxima vez nos contás de la amenity, si va a haber, y todas esas cosas que están buenas a aprenderlas. Invertir. La operadora está muy exigente. Sí, no, 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 está como loca. Gracias, Pablo. No, por favor, a ustedes, gracias. Ahí, Pablo Mancilla pasó, seguilo. Ahí en Instagram, Mancilla, encontrá Mancilla propiedades, ¿eh? Prop Mancilla. Prop Mancilla. Y Facebook. Prop Mancilla, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!